Que voleves queridos cofis como estan? Yo soy el chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Toy Story 2 Buzz Lightyear al rescate Asi es chicos y pues bueno señores el dia de hoy estamos con este gameplay O con este videojuego que es del Playstation 1 Del Fonny Station Que la verdad chicos es un juego super clasiquisimo Del Playstation 1 que me da muchisimo gusto Poderlo traer a lo que es el canal Y la verdad es de que me encanta bastante este juego señores Porque este juego era de los que mas me viciaba cuando tenia el Playstation 1 Y la verdad es de que para poder jugar este videojuego Tenias que comprar una memory card Ya que al momento de que cerraras el juego y no salvabas Tenias que volver a comenzar desde el inicio Asi de que pues bueno chicos vamos a comenzar con este videojuego Que pues bueno obviamente ya saben que este es como que un viaje al pasado Y pues bueno ya tenia muchisimo que no traia esa seccion al canal Asi de que vamos a comenzar de nuevo señores Le vamos a dar ahi donde dice Start Game Y pues la verdad es de que estoy super emocionado Y estoy super contento Porque era de los mejores videojuegos que podia existir En lo que es Es de los mejores videojuegos De los que podia existir En Playstation 1 Oh no se llevan a Woody Corre boss Corre Salva Salva a Woody Venga Venga boss lager Tu eres el Tu eres el pro Tu eres el crack Tu eres el papu de papus Oh si boss lager al rescate Venga boss lager de rescue Venga Venga boss Es que de verdad chicos Y ahora que va a salir el Toy Story 4 Si mas no me equivoco Ahora que va a salir Toy Story 4 Ay papayas de Celaya Vamos a ver que tal va a estar la pelicula Pero es que va a estar super genial Asi de que pues bueno Espero que no me pongan un maldito copyright Que bueno dudo mucho que me pongan copyright Pero bueno en fin La primera misión chicos La primera misión es donde vamos a comenzar Precisamente es en la casa de Andy Vale Y la verdad es de que Osea es que de verdad chicos Que este juego me trae Pero bastantisima nostalgia señores Me trae bastantisima nostalgia Lo que es el juego Vale Obviamente Obviamente ya lo estuve probando hace rato Obviamente ya lo estuve Ya lo estuve probando hace rato Vale Ya lo estuve probando hace rato Precisamente para ver si jalaba Y ese pedo Y pues bueno Parece ser que si Que si jala Déjenle bajo un poquitín Pero creo que no le puedo No se si le pueda bajar o no Pero bueno Vale Perfecto Porque si no me voy a quedar Pichisordo compadre Vale Perfecto Ahí estamos No puedo agarrar la moneda Vale Es que de verdad Creo que no le puedo bajar Creo que no le puedo bajar chicos Pero bueno En fin Vale Vamos a agarrar Vamos a ir a esta parte de aquí Vale Esta la tenemos que empujar Vale Tenemos que ir aquí Ahí estamos Perfecto Tenemos que ir para acá Tenemos que ir para acá Vale Excelente Pero que recuerdos papi Que recuerdos Que todavía no se me olvida Señores Que todavía no se me olvida Precisamente esto Cuando tenía mi Bichifony Station Espérate No 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 Espérate wey La batería papu La batería Que se nos acaban las pilas Y luego Y luego que hacemos Sin pilas papu Vale Perfecto Ahí estamos En estos juegos En estos juegos Todavía no había daño Por caída Y los controles Estaban al revés Abajo es arriba Y arriba es abajo Entonces imagínense A ver Abajo es arriba Arriba es abajo Vale Perfecto Y obviamente No lo podemos manejar Obviamente no lo podemos manejar Con Eh Como se llama Obviamente no lo puedo manejar Con el joystick Tiene que ser precisamente Uy Yo me acuerdo Yo me acuerdo Ahí está Vale Perfecto Y de este lado Oh mira el Rex Mira el Rex Papu Mira el Rex No mames Ja 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 Ok Dice que está esperando Una carrera A la vuelta del garage Y que pues bueno Obviamente no se que mas Dice que a la vuelta del garage El El Dice El El está El está True The hole In the door Ok dice que le está bajando Eh Dice que el está en la puerta Bajando las escaleras Vale Perfecto No se que signifique True Vale Sinceramente no se que signifique True Pero bueno Le entendí que el está bajando El está bajando Eh El nos está esperando Ya se habían bajando Las escaleras Así de que pues bueno Vamos a ver ¿Ves? Le hace Ja 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 Pero que recuerdos Chicos Pero que recuerdos De este grandísimo juego La verdad es de que Ay que nostalgia Señores Pero que nostalgia Vale Perfecto Estos si eran verdaderos juegos Y no las chingaderas Que hay ahora La verdad Estos si Estos si eran juegos Estos si eran de los que te ponían Los pinches nervios de punta Por la simple y sencilla razón Por la simple y sencilla razón De que bueno Obviamente si no guardabas Si no guardabas por pendejo Ya te chingabas Literalmente Je 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 Vale Perfecto Tenemos que mover esta parte de aquí Vale Tenemos que mover esto Y luego De hecho todavía me acuerdo Que me tengo que echar una carrera Ya se bien con el este del De turbo De hecho si mal no me equivoco Tengo que echarme una carrera Con el este compi del turbo Ah neta wey No wey Que falso wey No mames Vale Tenemos que madrear Tenemos que madrear El robot que esta aquí De este lado Vale Tenemos que madrear El robot que esta Precisamente En una de las cajas A ver si lo logro ver aquí No no lo logro ver Ahi esta en las cajas Vale Oh No Maldita sea papu Maldita sea I come in peace I I I Boy Slider I come in peace No mames Neta Me cago en todo Ah Y me caí hasta acá Wey No mames Vale Vale Ahí estamos Perfecto Vale Hay que tener cuidado Aquí Vale Vale Este compi Vale Este para acá Vale Perfecto Ahí estamos Vale Perfecto Tenemos que ir para acá Ahora tenemos que ir para allá Vale Y de hecho Si mal no me recuerdo Si mal no recuerdo Chicos De hecho Aquí te podías Aquí te podías Guiar por la sombra Del boss de ayer Si todavía estabas Si todavía estabas En la madera O no estabas Dentro de lo que era la madera Más que nada Por la sombrita Entonces ya cuando veías La sombrita en la madera Quiere decir que ya Que ya la habías librado ¿No? Básicamente Vale Perfecto Vale La verdad es que quisiera La verdad es que quisiera Que Quisiera que respawneara El este El robot Este que aparece aquí Para poder agarrar la moneda Y podernos llevar Todas las monedas Así de que Pues bueno Vamos a ver si Respawnea Lo que es El robot Confis Vale Chicos Pues bueno Parece ser que tenía Que alejarme un poco Porque ya tenía un rato Ya tenía un rato Esperando No Ya no me dio la moneda Vale Tanto esperé para nada Maldita sea Tanto esperé para nada Casi me caigo Vale Creo que ya no hay nada O si aquí hay una moneda Arriba de la caja Papu Que me caigo Vale Vale Perfecto Aquí tenemos las moneducas Vale Excelente Y creo que ya no hay nada Vale Creo que ya no Ya no hay nada Vale Perfecto Y Dice Aparentemente Dice que Bueno Tenemos que pelear Contra el robot Este Y la verdad es que Ya no recuerdo Como lo teníamos que Que Como poderlo atacar Pero creo que se le acaba Creo que se le acaba La pila Y es cuando le tengo Que dar un pedo Así Precisamente Creo que se le acaba La pila Vale Perfecto Vale 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 No vale Vale Parece que si le tengo Que dar Vale Vale Perfecto Vale 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 Perfecto Ay Que nostalgia Chicos Que nostalgia De este juego La verdad Vale Perfecto Y ahí está El planetita Ahí está Chicos El planetita Creo que ya agarramos La moneduca Pero Esto no se acaba Aquí Ok Tú tienes una Colección De token Keep in play In exit level No vamos a seguir jugando Obviamente Vale Que hay que Bueno Nos dice que saltemos Y sigamos jugando Vale Esto todavía no acaba Chicos Esto todavía no acaba Hasta que acaba Vale Perfecto Vale Vale Perfecto Bueno Pues por ahí No podemos pasar Excelente Creo que tampoco Podemos pasar Por acá Creo que ahora Podemos ir Para acá De hecho Tenemos que juntar Ya sea bien Me cago en todo Vale Tenemos que juntar Lo que son Las ovejas De hecho Si mal No me equivoco A ver Es que no me acuerdo Eh No me acuerdo Cuantas ovejas Son las que tengo Que recolectar Sinceramente No me No recuerdo Cuantas ovejas Son Las que tengo Que recolectar Como le porco amigo Hola ¿Vos? Ok Dice que Que sus monedas Ok Para una pizza Eh Dice Bueno Ok De una pizza De una pizza Ok Necesita monedas Para una pizza Planeta Que la chingada Vale Vale Aquí 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 Vale Es para el otro lado Vale Perfecto Me cago en todo Me cago en todo Vale Perfecto Vale Uhhh Ja 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 AMax My Wee Que nostalgia De este juego Señores No Y me caigo Ja 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 Vale 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 Perfecto Tenemos que ir Para acá Luego para acá Vale, de aquí no tenemos que ir para acá De este lado, luego tenemos que caernos aquí Vale, caemos aquí Ahí estamos La oreja del cara de papa Excelente Vale Wow, 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 wow Vale, perfecto Vale, perfecto Vale, ahí está otra oveja Excelente Y Ahí estamos, perfecto Y luego, a ver, déjenme ver Déjenme ver, déjenme ver No, para acá, para acá Ok, pues bueno Creo que aquí Creo que aquí es todo Pero esto no se acaba hasta que se acaba Vale, perfecto Ya está todo medido Ya está todo fríamente calculado Vale, ahora tenemos que ir para acá Vale Vale, perfecto Otra moneduca Otra moneduca Y de hecho tenemos que ir En todo caso tendríamos que volver a ir De este lado Es que aunque no lo crean chicos Luego había lugares Luego había lugares donde precisamente Eh, ¿cómo se llama? Había cosas escondidas Entonces Vale, perfecto Aquí caemos para acá Aquí, aquí Vale ¡Ah! ¿Pero qué dices? Nah Qué falso, eh, tío Pero qué falso, tío Qué asco de juego, tío Qué asco de juego Vale, perfecto Le damos otra vez Excelente Ay, papi riqui Papi riqui Papi riqui Ya tenemos la moneduca Excelente Vale Que por cierto Ahora la cuestión es Que tenemos que buscar al señor cara de papa De hecho, si mal no me equivoco Vale, hay que tener cuidado Acá vale, perfecto Perfecto Hay que tener cuidado Con eso ¡Ah! Maldita sea Ahí estamos ¡Cállate! No necesito que me grites En el maldito oído Ok Vale, 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 vale Perfecto Ahí estamos Vale, excelente Vale De hecho, creo que arriba ¡Ay! Vale 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 Vale, perfecto Vale ¡Oh! ¡Oh! Vale Vale No me importa Ahí estamos Perfecto De hecho, no recuerdo cuántas son las Ah, ya tengo las monedas Vale, perfecto Y ya también tenemos las dos ovejas ¡Ah! Ya me acordé Cuando completas Cuando completas un 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 reto o algo así Un pedací Vale Cuando completas un reto, creo No, no, ¿verdad? Creo que te parpadea Así como lo que es ahí Vale Perfecto Vale Llevamos tres borregos Ok Y... A ver Vale, 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 vale Creo que tenemos que ir ahí Donde está la mesa Pero creo Pero creo que no Ok Dice que son cinco Vale, perfecto Dice que son cinco borregos Que la chingada Por favor Ok Dice que Ok Dice que son cinco borregos Vale, perfecto Llevamos tres Nos faltan dos Y ya tenemos a la del cara de papa Vale Dice que bajando las escaleras Vale, perfecto Vale Que no agarro la moneda Vale 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 Vale, perfecto Ahí arriba está la otra Pero Es que no Creo que de hecho No se puede Creo que de hecho No se puede No, no se puede Ok Hay que tener cuidado Con esto Vale Acá está el señor Cara de papa Vale Perfecto Dice que ahí está la oreja Ok Dice que un escudo Un escudo cósmico Perfecto Vale Ahí estamos Vale 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 Perfecto Vale Excelente Y de hecho De hecho Creo A ver No recuerdo bien Pero A ver Déjame ver Vale Creo que tengo que ir A ver Vamos a ver Dice que tengo que ir Ah Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Ya vi Vale Perdón chicos Es que no lo había visto Vale A chinga A chinga A chinga Pero se supone Que desde ahí No alcanzo O sea No entiendo A ver Pero es que Supone que Desde aquí No alcanzo Si alcanzo A ver Vamos a ver Y Hop Oh Que si alcanzo Vale Perfecto No 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 Espérate Wey Espérate La moneda Vale Perfecto Vale Nos falta Nos falta Vale Nos falta Un borrego Pero El problema De aquí Ah Vale Perfecto Creo que Es que no recuerdo A ver Vamos a hacer Una cosa Pero Obviamente Creo que Ya sé Por donde Vale Vale Creo No recuerdo Es que no recuerdo Bien Ok Vamos a esperar A que se nos quite Esto Vale Es que a ver Yo no recuerdo Yo no recuerdo Haber hecho esto De aquí Porque obviamente No alcanzabas Pero bueno Vamos a dar Toda la vuelta Vale Ya tenemos ahí La moneduca Vale Y es que de aquí A ver Vale A ver Esto lo puedo empujar No verdad No lo puedo empujar Creo que puedo saltar Para acá Si claro Ya lo vi Ya lo vi Vení Ahí estamos Perfecto Ahí estamos No Maldita sea Ok Vale Perfecto Venga 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 Uy Casi nos caemos Ahí al ácido Vale Vale Y de aquí Saltamos Para acá Vale Perfecto Y aquí saltamos Para acá Vale Vale No Pero que Pero que dices Vale Perfecto Vale Vale Perfecto Vale Ah vale 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 Que tenemos que empujarlas Vale Vale Perfecto Y ahora tenemos que empujar esta Vale Ahora tenemos que empujar esta Para poder trepar Para poder trepar Acá de este lado Vale Excelente Ok Vale Excelente Papu Vale Tenemos que seguir Porque nos falta todavía Todavía nos falta Un borrego Vale Todavía nos falta Un borreguín Así de que Ahora hay que ir A la otra zona Vale Vale Perfecto Vale Esa es la cocina Ya venimos aquí abajo Vale Que nos hace falta Vale Nos hace falta aquí Vale Perfecto Vale Vale Ok Creo que por aquí No podemos A ver Creo que Algo tiene que ver Ese compi Creo que me tengo que echar Una carrera Con este compi Creo que me tengo que echar Una carrera Con este compi Del Del Vale Creo que me tengo que echar Una carrera Vale Creo que me tengo que echar Una carreruca Me tengo que echar Me tengo que echar Una carrera Precisamente con el este compi Alrededor del carro Y después Ya me echo Una carrera Con él Cuando ya estoy En el patio O sea Vale Es que no puedo creerlo Bueno me puedo agarrar No me puedo agarrar De la maldita escoba Vale Ahí estamos Perfecto Vale Perfecto Vale Vale Ya nada más conseguimos Ese borrego Vale Ay no puede ser No puedo creerlo Ahí estaba el maldito palo Para poderme trepar No lo puedo creer Vale Ahí estamos Perfecto Y ahora tenemos Vale Excelente Vale Ese es la cola Del Rex Excelente Y ahora tenemos Que ir para acá Si mal no me equivoco Vale Creo que Si mal no me equivoco Tengo que ir aquí Excelente Excelente Uah Vale 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 Perfecto A la madre Güey Oh no No es la cola Del Rex Güey Es poder Para Amigo Esto está genial Déjenme ver Vale Ya la vi Vale Y tenemos La cinco Vale Excelente Y ahora Tenemos que echarnos Una carrera Vale Y ahora nos echamos Una carrera Con el compi Este Vale Una carrera De tres vueltas Excelente Y que la moneda Vale Ahí nos muestra Que tiene que ser A la Bueno Tiene que ser A través del carro Bueno Alrededor del carro Perdón Vale Tengo que tener Tengo que tener Un poco cuidado Ahí con el aceite Así de que Pues bueno Venga Una Dos Tripas Tres Dos Uno Tripas Tres 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 ¡Corre, Vodajir! ¡Corre, Papu! ¡Corre, Papu! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡La última vuelta! ¡La última vuelta, chicos! ¡Y hemos ganado! ¡Perfecto, señores! ¡Y hemos completado! ¡Hemos completado! ¡Vale, perfecto! Tenemos que seguir jugando todavía porque hay que entregar las monedas Y hay que ir a entregar lo que son los borregos Y creo que continuamos, bueno, terminamos lo que es la misión Así es de que primero vamos acá con este carnal ¡Vale! Vamos con nuestro puerco amigo ¡Vale, perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto, señores! ¡Vale! Y ahora vamos a la cocina ¡Eh, Vos! ¡Esta noche vamos a hacer cositas! ¡No manches, güey! ¡La voz de esta mujer parece de hombre, güey! ¡What the fuck! ¡Vale, perfecto, chicos! ¡Pues bueno, señores! ¡Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay! ¡Creo! ¡Creo! ¡Que ya lo tenemos completo! ¡Vamos a ver! ¡Al infinito! ¡Y más allá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, perfecto! ¡Ganamos la carrera! ¡Ahí está! ¡Excelente! ¡Muy bien, eh! La verdad es de que nos fue muy, muy bien Sinceramente, chicos ¡Vale! ¡90 moneducas! ¡Vale! Completamos todo Lo de abajo Creo que lo de abajo La parte de abajo Creo que eso lo tenemos que ir consiguiendo Conforme vayamos haciendo las misiones Pero bueno, en fin ¡Pues bueno, chicos! ¡Hasta aquí vamos a salvar! ¡Claro! ¡Claro que lo quiero salvar! ¡Claro! ¡Pero por su pollo que lo quiero salvar! ¡Pero por su pollo que lo quiero salvar! ¿Requieres un block? ¡Vale! ¡Pues bueno! ¡Confirmar! ¡Overwrite! ¡Que no sé qué! ¡Memory card! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ok! ¡Juego salvado! ¡Excelente! ¡Pues bueno! ¿Cómo venís? ¡Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, señores! Espero que les haya gustado Y si fue así Pues bueno Espero se hagan presente Los super likes Que son todos recolinos Ya se las saben ustedes Que la verdad Pues bueno Ayudan muchísimo esos likes Todos recolinos Déjenme ver lo de la música A ver... Vale Yo creo que hasta ahí le vamos a dejar esto No, mejor hasta aquí Vale Y lo de la música Bueno, no sé En fin En fin chicos Pues bueno Espero que les haya gustado Y si hagan presente Eso super like Que ya saben Que ayudan bastante Y alegro Así de que Pues bueno Mis chiquiritos Confis Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pichinalga derecha Yo soy el chavit Y hasta la próxima confis Me gustaría saber su opinión Aquí abajo en los comentarios chicos Me gustaría saber su opinión Si les gusta este tipo de sección Para la gente nueva Obviamente Para la gente nueva Que obviamente va llegando al canal La gente nueva Que no sabía que había este tipo de sección De un viaje al pasado Y pues bueno Vamos a ver si podemos completar O por lo menos terminar Lo que es la serie esta De Buzz Lightyear Toy Story 2 Así de que Pues bueno Mis queridos confis Aquí abajo en la descripción del video Están mis redes sociales Para los que quieran seguirme Ya saben Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan A cada uno de mis gameplays Y sobre todo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le dan A este videojuego O a esta sección Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye Ay papayas de Celaya Recordé mi infancia Wey Cuando tenía así Cuando estaba chiquito Chiquito Wey Ja 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 Gracias.